Bien, regresamos a lo diverso de la noticia, y bueno, antes de regresar con el diputado presidente del Congreso del Estado, déjeme decirle que bueno, pues, solamente en un año, en un año correspondiente al ejercicio fiscal del dos mil diez, Manuel Martínez Garrigós deberá pagar doscientos setenta y tres millones ochocientos doce mil setecientos dos pesos, ya son observaciones resarcitorias, ya no tiene que comprobarlas, no tiene que justificarlas, tendrá que pagarlas, y bueno, en este otro orden de ideas le digo que, bueno, también Ocuituco, trescientos y tantos mil pesos, y Yecapistla, cuatro millones novecientos treinta y cinco mil pesos. Decía, eh, 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 perdón. Rabanandes, Rabadán, Rabadán, arriba de doscientos millones de pesos. Y quiero también hacerle la competencia a la estación de radio, y es perdista. Así como se jactan de que remarcan en otras estaciones de que es perdista, aquí también es perdista. Entonces yo no quiero ser tan sarcástico, pero sí quiero decir que en todos lados hay corrupción, y ese es el objetivo de, 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 de esta actual legislatura, me gustaría que fuera el objetivo de, de todos, terminar definitivamente con la corrupción. Es complicado, pero creo que, creo que se puede. Muy bien. A ver, eh, diputado, hay algo que a mí me llamó la atención. Eh, José Luis Correa ya habla de que, eh, bueno, van con ustedes a, a una cuestión de, de la posible reelección de alcaldes y diputados. En este caso vamos sobre los alcaldes. Precisamente estamos hablando de que en tres años han hecho y deshecho de las finanzas públicas a su libre advertido. O sea, como no hay detenciones, como no hay castigos, o sea, destruyen prácticamente las finanzas de sus, de sus municipios. Y estamos hablando de reelecciones. No hay excepciones, imagínate un alcalde que tenga seis años, pues, ¿qué va a pasar? O sea, esa es la pregunta. Hay excepciones, uno de ellos es tuyo, a lo mejor habrá otros más que también tengan ese, ese tipo de excepciones, ¿no? Que no, eh, gasten más de lo que no tienen. Sí, mira, Rafael, eh, es una realidad, pero eso no estamos inventando el hilo negro nosotros. Nosotros, nosotros nos estamos adaptando nada más a la reforma constitucional, a la reforma que ya aprobaron la Cámara Alta y la Cámara Baja, y que nosotros nada más estamos haciendo unas pequeñas adaptaciones que no podemos más. Eso de que se reedigen los alcaldes, es cierto, nosotros estamos peleando a nivel local que sea nada más un periodo, porque, como bien tú dices, no se puede dejar tanto tiempo, pero hay muchos candados, hay muchos candados, uno de ellos de que sea propuesto nuevamente por el partido. Eso, desgraciadamente, por el mismo partido que lo eligió. ¿Por el mismo partido que compitió la primera vez? Así es, también te pueden reelegir todo el cuerpo del cabildo, tanto el síndico como regidores, pero siempre y cuando lo respalde el partido. Eso trae consecuencias buenas, eso trae también que obligan, obligan a los alcaldes a realizar un trabajo, no bueno, porque creo que no les bastaría, un trabajo muy, muy bueno para que tengan la posibilidad de poder contender nuevamente, para que tengan la oportunidad de obtener el respaldo del partido para aspirar nuevamente a la alcaldía. Muy bien, bien. En otro orden de ideas, en otro orden de ideas, bueno, pues el día de ayer, 29 de abril, venció el plazo a las 3 de la tarde para el registro de aspirantes a magistrados numerarios, y bueno, pues se dice que son 48 los abogados que se inscribieron para ocupar dos vacantes, ¿es así? Así es, son 48 compañeros que se inscribieron para ocupar los dos puestos vacantes de magistrados. El día de ayer, no, perdón, el día de ahora, sale también la convocatoria para suplir al magistrado Hipólito, y vamos a esperar también cuántos licenciados o cuántas personas se inscriben para ocupar dicho puesto. ¿Pueden inscribirse los que están en la lista de ayer en la convocatoria de hoy? Sí, definitivamente se puede. Bien, oiga, se partidiza la elección, esto es, al PRI le toca nombrar un magistrado, al PRD le toca nombrar otro, ¿esa es la verdad? Yo creo que eso era la verdad en antaño. Hoy yo he sido objeto de varias recriminaciones, que yo tengo mi delfín por ahí. ¿Delfina? O delfina. O vallena. Quiero hacerla, o puntualizar y que quede bien claro, que en el Partido Revolucionario Institucional estamos luchando para que las cosas se den y llegue la persona a ocupar los puestos de magistrados, que mayor posibilidades tengan de realizar un trabajo bien, un trabajo excelente. Bien, pero María Belén Castillo Benítez, pues digo, tiene sus preferencias, ha sido su colaboradora de muchos años y bueno, pues hay cariño ahí, ¿no? Definitivamente hay mucho agradecimiento por parte de mi persona, pero eso también no le impide y no es obstáculo para que ella no se pueda inscribir, tampoco es obstáculo de que digan que sí tiene carrera judicial, por ahí tiene tres años que trabajó con un magistrado, pero que también tiene su corazóncito y tiene la aspiración de llegar. Bueno, ya vuelvo a recalcar, vamos a estudiar y a revisar todos, todos los currículos que han llegado a la presidencia de la Junta Política y no tengan dudas, nos vamos a ir con la mejor opción. Muy bien, entonces son 48, ¿verdad? 48, bien. Y bueno, de María Belén Castillo, ella por ahí tiene alguna historia con el magistrado Ladisla Gutiérrez Rendón, acuérdate María Belén de ese asunto, nosotros lo vamos a tomar el día de mañana y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo se va a elegir? ¿Quiénes serán los candidatos finalmente? Le ignoro, apenas vamos a comenzar a reunirnos para revisar toda la documentación. Bueno, debo decirte una cosa, el día de ayer ya estuvimos checando, hay muchos aspirantes que metieron sus papeles inconclusos, hay muchos aspirantes que no reunieron los requisitos, sin embargo se enlistaron, pero esa lista se va a reducir de una manera drástica, nada más por falta de documentación completa. ¿De cuántos estamos hablando más o menos así que se va a reducir la lista? ¿Y a partir de cuándo empiezan ya a dar a conocer quiénes posiblemente sean los...? Mira, el día viernes vamos a publicar la lista de los aspirantes que realmente tengan verdaderas posibilidades de aspirar a los puestos de magistrados. ¿Por qué digo realmente? Porque son los que cumplieron al 100% con todos los requisitos requeridos por parte de la Junta Política, no por Isaac, por parte de la Junta Política, que la Junta Política está conformada por todos, todos los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios o de las fracciones parlamentarias y que llegamos a acuerdos y que lo estamos cumpliendo al pie de la letra. Muy bien. Bueno, es el diputado Isaac Bimenti Arribas. ¿Alguna otra información así ya de lo que traigas guardado por ahí en tu ronco pecho para que de una vez sácala de ser mucha...? Yo quiero felicitar a todos los niños y niñas en este su día, que se la pasen... A todas las niñas, Dios mío, hay unas niñas por ahí... Sí, que se la pasen... ¿Cuántas nietas tienes? Tres hermosas nietas, tres... A esas niñas me refería yo. Hermosas nietas, que les mando un fuerte abrazo, un beso con muchísimo cariño, que la pasen de diez todos los niños y todas las niñas y estoy a tus órdenes. ¿Cómo no la van a pasar con una de diez, con un abuelo diputado local y aspirante a diputado federal? Así es que... Y por ahí dicen que a gobernadores, pero bueno, es otro... Son asuntos de otros cantar. Gracias Isaac, buen día, gracias. Buen día. Bueno, pausa, regresamos con más a lo diverso de la noticia.